Hoy, hemos alcanzado 15 años de visibilizar el talento, el ingenio, el esfuerzo, la destreza y la admirable determinación de los guatemaltecos con el galardón guatemaltecos ilustres de universales. Todo con el afán de motivar a que juntos luchemos para alcanzar nuestros sueños e inspiremos a nuestra juventud a que aspiren a llegar más lejos con el ejemplo de quienes han logrado lo imposible. Hablar del galardón, guatemaltecos ilustres de universales, es también hablar de la Olimpiada Nacional de Ciencias, ya que fue gracias a este importante evento que en el 2006 nace la idea de crear una convivencia en la que los jóvenes ganadores de la Olimpiada pudieran conocer y hablar con guatemaltecos cuyas distinguidas carreras los inspiraran y les demostraran que es posible trazarse metas sin importar los obstáculos y las dificultades, ya que con determinación y esfuerzo es posible alcanzarlas. La necesidad de elegir a estos distinguidos guatemaltecos es lo que llevó a Seguros Universales a crear el galardón de guatemaltecos ilustres, para agradecer a estas distinguidas figuras su participación en la convivencia y reconocer su loable contribución a la sociedad guatemalteca. En el 2013 se crea la plataforma guatemaltecosilustres.com, en la que se hace un llamado al público para que nomine a personas guatemaltecas cuya carrera y labor los hacen sobresalir en el arte, la ciencia, el altruismo social, el deporte y los negocios, creando así un espacio para que personas que estuvieran destacándose en sus respectivas categorías pudieran salir del anonimato y recibir el reconocimiento que se merecen. Han sido 15 años llenos de aprendizajes, emociones, alegrías y mucho orgullo de ver cómo las vidas de incontables jóvenes han sido inspiradas de forma positiva y motivados a llegar tan lejos como sus sueños los lleven. Gracias por ser parte de estos 15 años, que nos llenan de orgullo y de esperanza para el futuro de Guatemala. Gracias por acompañarnos y contribuir continuamente en visibilizar lo positivo de nuestra gente. Gracias por compartir estos 15 años, en los que hemos visto cómo una sola historia inspiradora tiene el poder de cambiar la vida de una persona y hacerla brillar como solo los guatemaltecos somos capaces de brillar. Universales, queremos que siempre estés bien.